El cartódromo Ricardo Balvin de Leandro en Alén volvió a ser escenario de una competencia de nivel nacional luego de 23 años. A lo largo de todo el fin de semana se pudo vivir una verdadera fiesta con la novena fecha de la Rotatmacht Challenge, la cual era esperada por todos los amantes de la actividad en nuestra provincia. En total estuvieron presentes 20 pilotos de diferentes puntos del todo el país, entre ellos 9 misioneros, quienes brindaron un espectáculo de alto nivel en las cuatro categorías. En la Micro Max se pudo ver una final muy pareja con los tres pilotos locales alternándose la punta con mucha paridad, aunque en la mitad de carrera la joven promesa del automovilismo misionero y nacional, la posadeña Mayru Herrera, se adueñó del primer puesto y no lo soltó hasta el final. Segundo culminó el obereño Valentino Matibe y tercero el anfitrión Santiago Cran. En tanto que en la categoría Junior Max también se pudo vivir una definición vibrante en la lucha por los primeros puestos, si bien el formoseño José Garrido no dejó dudas en su andar comandando las acciones, la lucha se instaló por detrás de él y allí los posadeños César Villar y Enzo Escobar lo acompañaron en la segunda y tercera posición respectivamente. Por su parte, la Senior y Master Max corrieron juntas en una carrera con muchas emociones y toques que fueron reacomodando posiciones giros tras giros. Finalmente en la Senior, el entrerriano Santiago García culminó como líder, seguido por el piloto posadeño Facundo Bustos, quien tuvo un andar sólido y se llevó los aplausos del público presente. En el último escalón se ubicó Francisco Stauderman. Ya en la Master, el otro capitalino Rodrigo Recaborde también tuvo una performance impecable ganando con contundencia. Carlos Ruiz y Marcelo Fariña lo escoltaron con la plata y el bronce.